Una vez más los granmenses alzan sus voces a favor de las causas justas. En esta ocasión la vocación solidaria y humanista de los nacidos en esta tierra se puso de manifiesto para exigir la liberación del expresidente brasileño Luís Ignacio Lula da Silva. Entre los granmenses que se sumaron al reclamo de justicia con matutino y la rúbrica de firmas estuvieron los trabajadores del Hospital Provincial Universitario Carlos Manuel de Céspedes, institución donde elaboran galenos que han cumplido misión internacionalista en el gigante suramericano y conocido de cerca las bondades del programa social liderado por Lula. Lula, un líder obrero, presidente de un país que ha sabido brindar apoyo al nuestro, que ha sabido brindar a Latinoamérica esperanza, luz, vida, está hoy encarcelado injustamente. Nuestro apoyo representa la necesidad de garantizar que los movimientos latinoamericanos continúen unidos. Los cubanos tenemos la característica de haber sido siempre aquellos que primero alzan su voz contra la injusticia, entonces continuaremos haciéndolo. Los trabajadores de la empresa mecánica Bayamo también se sumaron a esta campaña internacional que exige la libertad del líder del Partido de los Trabajadores de Brasil. Defender y luchar porque Lula salga de prisión es una forma más de luchar contra el imperialismo y de llevar nuestro continente hacia la unidad y al pensamiento de Bolívar y de Martí. Similares imágenes se repiten por estos días en centros estudiantiles y laborales de esta provincia oriental, escenarios donde se pone de manifiesto el apego de los granmenses a la vocación solidaria e internacionalista del pueblo cubano. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.